Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Amigos, ¿cómo están ustedes? Este miércoles, qué bueno que nos acompañan, son las seis en punto, estamos en vivo. Es un gusto saludarles desde la plataforma de La Voz del Trópico para Carivisión. Y recordarles que estamos lunes, miércoles y viernes a las seis. Usted puede además tener las repeticiones del programa en YouTube, Las Reporteras TV, y nuestro portal, lasreporterard.com, con noticias actualizadas, noticias que redactamos especiales, le damos seguimiento de importantes noticias de la Comunidad Nacional, y pues ahí usted encuentra reportajes especiales. Bueno, voy a hablarles, para que esté actualizado a esta hora, de una información que vi de los voceros del PLD, que salió en una publicación esta misma tarde, y que dice que para el gobierno es más importante invertir en la comunicación que en la reelección, y en la reelección que en 13 provincias. Eso lo dice el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, es Iván Lorenzo, quien denunció que el Poder Ejecutivo, con su presupuesto complementario, pretende quitar cerca de 4 mil millones de pesos al Ministerio de Educación, un monto equivalente a lo que fue consignado a 13 provincias. Bueno, esa es la posición de los periodistas, hablar mal del gobierno de turno si no es de él, esa es la posición de ellos, eso está bien, eso es hacer política. Y estamos a dos años del gobierno, un gobierno que para muchos entendidos ha sido un gobierno bueno, y ha sido un gobierno que ha puesto en marcha importantes proyectos, ha puesto para que el mundo sirva como referente el turismo después de la pandemia. Un programa de vacunación y un programa post-pandemia que ha sorprendido a muchos países. Y todo lo que ha invertido el gobierno en carreteras, en las comunidades, en programas Súperate, o sea, eso está ahí porque usted lo puede ver en los medios. Ahora también estamos en relación. Pero decir que el gobierno no ha hecho nada cuando el presidente de la República va todos los fines de semana a un pueblo, a una provincia, y deja en ejecución obras millonarias que tienen que ver con acueductos, que tienen que ver con carreteras importantes, con comunidades, con el sector agropecuario, que ha sido uno de los sectores más productivos. Y en este momento hay una gran producción agrícola en el país y hay abundancia de productos. Entonces, eso es, esa comunicación y ese pronunciamiento del bloque de senadores del Senado es simplemente política y está muy bien de su parte. Que es lo que nosotros, lo que el PRM debió hacer cuando está en la oposición, eso es hacer política. Pero está ahí. Lo que el presidente hace está ahí. Y aquí que hacemos un resumen los lunes, le presentamos todo lo que hace el gobierno, y a veces nos da el tiempo para nosotros, nosotros vamos con un equipo de camarógrafos a las provincias los fines de semana, y a nosotros nos da tiempo en una hora los lunes presentarle a ustedes lo que el presidente hizo en esa provincia. Y viaja a dos provincias y pone proyectos en marcha, y lleva dinero, y lleva recursos, y amplía, y pone, y quita, y eso está ahí. Pero los voceros del senador están haciendo política y eso está muy bien, porque eso es parte del proceso que vivimos actualmente. Y el presidente de la República tiene una apretada agenda mañana, y les voy a decir a dónde va a estar el mandatario este fin de semana, estos días. Por ejemplo, mañana, hoy miércoles el presidente estuvo en San Francisco, las informaciones de San Francisco no han circulado, pero si de aquí a terminar el programa, pues tenemos información de San Francisco, con mucho gusto vamos a presentárselo a ustedes, porque ayer el presidente dejó inaugurado el proyecto de rehabilitación de redes e iluminación de la amarga, eso es, en los rieles. Y después el mandatario visitó el programa Súperate en Cruz San Martín, en el barrio San Martín, y además el gobernante visitó la jornada de inclusión social del programa Primero Tú. Además, dio inicio a la construcción del proyecto de apartamentos para los desalojados del barrio Azul, inauguró las oficinas del Banco de Reservas en esa misma demarcación, y supervisó los trabajos de la Cañara Grande. El mandatario realizó además la inspección de las obras de construcción de la forzaleza Intran, eso es, en Inespre, y también sostuvo un encuentro con 400 hombres emprendedores. Además, el mandatario dejó inauguradas varias viviendas y una iglesia, y esta noche, esta noche, es la inauguración de la Feria Expo Mayorista, una actividad que reúne al sector mayoritario del país, que previo a la pandemia no se había realizado, pero que ya se volvió a realizar, y es de verdad un encuentro importantísimo de ese sector, que presenta lo que ofrece, lo que da, los servicios, todo lo que, y además es un grupo bastante grande de los mayoristas del país. Esta es la versión 27 de esta exposición, y tiene como escenario, tuvo como escenario, esta noche, a las 7 y 30 será, en San Francisco de Macorís, y va a estar encabezada por el presidente de la República. Además, el mandatario participará en la inauguración del torneo de baloncesto superior, que no sé por qué va a ser a las 8 de la noche, 8 y 30, esta misma noche, eso va a ser también hoy. Así que vamos a ver si de aquí a las 6 de la tarde, pues, nos llegan informaciones de lo que pasó en San Francisco de Macorís, así podemos en detalle, pues, compartirlo con ustedes. Miren, también en el día de ayer, el presidente de la República dejó iniciada la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad, que beneficia a 1.8 millones de personas, y tiene una inversión que supera los 142 millones de dólares, señores. Esto fue, el mandatario lo encabezó, junto al director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, Felipe Zuberví, y dejaron iniciar los trabajos también de ampliación del acueducto Barrera de Salinidad y Transfarencia. Además, esta obra beneficiará a más de 1.8 millones de habitantes de los municipios Santo Domingo Este y Norte, y tiene una inversión de 97 millones de dólares otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina y una contrapartida del gobierno dominicano, unos 45 millones de dólares. Felipe Zuberví, el director de la CAS, agradeció al presidente de la República el apoyo para que la institución mejore considerablemente el abastecimiento de agua potable en el Gran Santo Domingo. Y sobre el particular dijo que este acueducto lo encontraron produciendo 1.8 metros cúbicos de agua por segundo, y hoy produce 2.5. Además, dijo que se va a establecer los 4 metros cúbicos en esta primera etapa, y con ampliación lo llevará a producir 6 metros cúbicos de agua por segundo para mediados del 24, lo que indica que se servirán más de 136.22 millones de galones de agua por día. Zuberví explicó que las administraciones anteriores no tomaron en cuenta realizar mejoras en este sistema de potabilización de agua sin aplicar tecnologías ni estándares como los que requieren los nuevos tiempos. Miren, este acueducto, barrera de salinidad, rehabilitará dos módulos de plantas de tratamientos y se instalarán 14 tanques de almacenamiento. También el director de la casa señaló que se creará una macro red de distribución de 12 a 48 pulgadas de longitud. Para el primer cuantimestre del 23, se contempla restablecer 4 metros cúbicos adicionales en producción líquido en 2024, y además la ampliación se ejecutará con un consorcio internacional que opera en el país desde 2009 específicamente, y la obra estuvo a cargo. Su bendición del pastor Dio Astacio. Esto fue en la mañana de hoy. Y quiero actualizar un poquito a ustedes a esta hora el portal la reportera rd.com y Wilkie me va a ayudar a eso. Y voy a compartir con ustedes esta información interesante que tiene que ver con salud. Y se trata de la entrega del remozado hospital Teófilo Gautier. Y eso fue también en el día de hoy que el presidente, no, perdón, el presidente, no, la vicepresidenta de la República, fue Raquel Peña, fue la que entregó este remozado hospital que va a permitir dar respuesta oportuna a las necesidades de salud de los habitantes del municipio de Salinas. Esto tiene una inversión de 39 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Y me voy a permitir pasarle a Wilkie unas fotos que tengo aquí precisamente del remozado hospital para que ustedes vean la diferencia que hay entre estos dos hospitales. O sea, cómo estaba antes este centro hospitalario y cómo está ahora este centro con esta remoción, señores. Eso es increíble. Ahí estamos viendo las imágenes, unas fotos de lo que ha sido este centro hospitalario que va a permitir que más personas en esa demarcación puedan utilizar esos servicios. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el gobierno dominicano ha prometido invertir en los recursos que sean necesarios en el remozamiento y reeducación, o sea, remoción y remodelación de todos los hospitales del país a través del Servicio Nacional de Salud. En esta intervención, además, el director ejecutivo del CNS, el doctor Mario Lama, resaltó el compromiso del presidente con el pueblo dominicano de llevar salud a cada rincón del país. Este centro, que tenía promesas de distintos gobiernos de su remoción, fue en este gobierno que se logró su modernización, que va a contar con una sala de emergencias, con un área de triraje, además nebulización y área de cura, completamente moderno, adaptado a los tiempos de ahora, una sala de espera, laboratorio, toma de muestra, un quirófano, una habitación prequirúrgica y una posquirúrgica, ambas con dos camas, tres habitaciones dobles de internamiento y áreas de sonografía neonatal y administrativa. El hospital, además, dispondrá por primera vez de un almacén de medicamentos y caseta de desechos. Estas dos nuevas construcciones son obras completamente nuevas en este centro que van a permitir el adecuado manejo de los insumos y desechos y que el monto total de su estructura tuvo una inversión que supera los 24 mil millones. Además, el Servicio Nacional de Salud dotó las instalaciones del Centro de Salud, dos nuevos equipos de rayo X digital, ventilador de transporte, desfibrador con monitor y paletas externas, además de una máquina de anestesia, bueno, y demás, muchísimos otros utensilios médicos y dispositivos que se invirtieron más de 15 millones de pesos. O sea que estamos hablando de un hospital no solamente remozado en su estructura, sino también dotado de todos los insumos, servicios y equipos que necesita para dar asistencia al más alto nivel. Así que excelente. Y otra información que usted va a encontrar en el portal a reporterasrede.com es el gabinete social que avanza en la apertura de centros de capacitación técnico profesional en casi un 70% y estamos hablando que en San Juan, con la presentación, la presencia del presidente de la República, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, y el director del programa de Oportunidad 1424, Alex Mordán, quedó en funcionamiento el Centro de Capacitación Técnico Profesional Número 66 de la iniciativa que busca brindar oportunidades de desarrollo y mejoras en la calidad de vida para jóvenes en edades entre los 14 y 24 años. Con esta apertura de este nuevo centro en el distrito municipal Arroyo Cano, en el municipio de Bochío, de San Juan, el presidente, o la, se complementaron los 66 centros que funcionan para alcanzar casi el 70% de la meta proyectada para el 2022 y dejar en funcionamiento los 100 centros del programa Oportunidad 1424. Y otra información que tenemos ahí, bueno, ahí está también lo del acueducto Barrera de Salinidad y los detalles de la construcción del aeropuerto doméstico de San Juan de la Maguana, que es una obra de verdad que estaban pidiendo por muchísimas razones. Y en la primera etapa de este proyecto se contempla la pista, la terminal de aviación, aviación agrícola y la plataforma secundaria. Y se pretende que a final de año esté entregado este aeropuerto, que también promueve el emprendurismo y la segunda etapa de centros de acopio, uno por cada municipio. Y definitivamente esta obra de San Juan en este aeropuerto era un pedimento de hace muchos años. Además de que usted lo ha encontrado ahí, otras noticias exclusivas, San Cristóbal, a dónde ir si buscas espacios únicos y cómo estuvieron las compras el pasado fin de semana de los útiles escolares, también usted lo consigue ahí. Vamos a una pausa comercial hoy, miércoles, lluvioso, porque ha estado lloviendo toda la tarde, una brisa rarísima por ahí. Ha estado bastante nublado, vamos a actualizarnos con el tiempo también un poco más tarde, pero se esperan lluvias esta noche. Vamos a una pausa, Wilkin, y volvemos con más información. Vamos a ver si hacemos contacto con la gente un poquito más adelante, ¿ok? Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada. Que bueno, amigos, que siguen con nosotros este miércoles, que estamos en vivo desde los estudios de La Voz del Trópico, y además que la temperatura, pues, gracias a Dios, bajó un poco, subió un poco, y estamos sintiendo una mejoría en el calor, porque la verdad que las temperaturas están bastante altas. Es mucho calor esta tarde, pero las lluvias de las últimas horas, inublado en muchas partes del país, pues, bajó un poco el calor que teníamos. Dos cosas que quería comentarles. El hecho de que en el país sea tan fácil ver la delincuencia y los atracos, y la gente tiene esa percepción de que hay muchos atracos y que hay mucha delincuencia, quizás, bueno, no es que sea una percepción, pero ese miedo de mucha gente y esa idea de que ha aumentado la delincuencia en el país, que no lo descartamos, pero yo no estoy manejando ahora mismo ningún tipo de estadística para confirmarlo, pero el auge y la popularidad de las redes sociales que nos permite que las cámaras de seguridad, que cualquier negocio aquí, colmado, apartamentos de ricos y pobres, en villas y en barrios, hay una cámara de seguridad. Ya eso es parte de la seguridad de un negocio, pequeño o grande, y de una casa de familia o de un apartamento familiar. Porque las cámaras dan seguridad en muchos factores. Un ladrón o una persona que va a atracar ve a una cámara y seguramente que se detiene o trata de no hacer el atraco ahí. Y además, evidentemente, bueno, queda la evidencia de quién lo hizo. Y con las cámaras de seguridad se han logrado resolver muchos misterios, muchos atracos y muchos asesinatos. Y lo más reciente que vimos fue el caso del mayor general Al-Ulquerque, que fue identificado por una cámara de seguridad. Y esa cámara de seguridad estaba en una zona muy oculta. Estaba prácticamente en un callejón. Yo vivo por ahí y yo camino con mucha frecuencia por esa zona. Y yo ese callejón, esa esquina, ese paseo, yo no lo conocía. Y yo vivo, Wilkins, yo vivo en una esquina de ese sitio. Eso es en Bellavista, donde se produjo el incidente con el general y el muchacho y el comunicador. Eso se llama, eso es una, un, los famosos hot dogs. Ok, exactamente. Eso estaba en una esquina de mi casa. Y yo como camino los fines de semana paso por ahí. Y esa esquina ahí, donde se produjo el desenlace, porque como todos vimos, él trató de esconderse. Y el general lo persiguió. Señores, eso se logró identificar a esa persona con esa cámara de seguridad en una zona donde ni siquiera pasa gente. Entonces, volviendo para el asunto que quería comentarles, y vamos a hablar de Al-Ulquerque ahora, porque tuvo medida de coerción esta tarde. Pero lo que quería decirles es que la percepción de mucha gente es que hay muchos atracos y muchos incidentes callejeros de quitar teléfonos, de quitar carteras. Y evidentemente, evidentemente, uno siente temor y uno toma sus medidas cuando sale de una parte de su casa, cuando llega a su casa, cuando sale de una oficina o a un parqueo, lo que sea, uno toma sus medidas. Y es verdad que se ha sentido atracos y asaltos con mucha frecuencia. Y gracias a todas las redes sociales, que vemos todo eso en las redes sociales, nos da la percepción de cada unidad. El presidente y el gobierno que han hecho grandes esfuerzos para por lo menos llevar tranquilidad cuando invierte en la policía, en capacitación y cuando invierte en la policía, en lo que tiene que ver con la capacitación no solamente técnica, sino intelectual y la entrega de los seres que necesitan ellos para poder patrullar. Porque un policía en un barrio con un pito, eso da aterriza. O sea, hay zonas en este país que son sensibles. Y a veces veo yo policías parados en esquinas susceptibles, en esquinas especiales, en esquinas oscuras y de noche. Digo, bueno, pero también ellos tienen que cuidarse. Y de hecho hemos visto las estadísticas de los asaltos a policías, de muertes y asesinatos a policías sin servicio para quitarles su arma de reglamento. El caso es que el gobierno está haciendo y ha hecho grandes esfuerzos para bajar un poco los asaltos a mano armada, que es lo que más preocupa a la población y es una de las peticiones de la comunidad. El pueblo, cuando tú le dices, cuando tú haces una encuesta, cuando hacen una encuesta, qué el pueblo pide, qué necesita, qué le pide al gobierno y le pide, queremos más seguridad. Queremos más rigor con las condenas que tienen que ver con asesinato por robo. Porque uno se siente impotente cuando matan a una gente para robar un celular. Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos para eso. Hay que tomar en cuenta que cómo encontramos la Policía Nacional, cómo el gobierno encontró la Policía Nacional, sumergida prácticamente en un estado, en un estado de shock, en todo el sentido de la palabra. En términos de los policías, de sus entrenamientos, de su capacidad. Bueno, lo que todo el mundo sabe que ha pasado en los últimos años, en los últimos tiempos, la corrupción hay adentro. Y eso lo vemos en los periódicos y lo vemos en las redes en todo momento. Entonces, yo creo que todo es un tiempo que se toma. Y a dos años creo que se ha hecho mucho en la Policía y en las Fuerzas Armadas para lograr que hayan cambios importantes, que la gente se sienta segura y que los asaltos y los atracos puedan disminuir. En ese sentido, el ministro administrativo de la Presidencia, Paliza, José Ignacio, dijo que no descartarán nada, ningún programa, ningún recurso para brindar mayores niveles de seguridad al país. Eso lo dijo don Tramizita en la Cámara de Diputados. Y tras el asalto al ex senador y esposo de la senadora de Asua, César Rías, el ministro aseguró que están trabajando para aumentar la seguridad del país. No nos cansaremos, nada cansará el presidente de la República hasta poder brindar al país mayores niveles de seguridad y de tranquilidad, digo Paliza. Paliza estuvo reunido durante un poco más de una hora con los diputados oficialistas del bloque del Partido Moderno, el PRM, donde dijo que conversó sobre diversas temáticas y algunos proyectos de ley que descansan en la Cámara Baja. Miren, y esta tarde, esta tarde, mandan a la cárcel de Najayo a Félix Alburquerque con Pres por un año. Usted irá a la cárcel de Najayo por un periodo de un año, expresó el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, tras concluir el conocimiento de una solicitud de prisión preventiva en contra del vicealmirante retirado Félix Alburquerque con Pres quien es acusado de asesinar al comunicador Manuel Dunca. El magistrado Rodríguez, del juzgado de atención permanente del Instituto Nacional, tomó la decisión de acoger un pedimento presentado en ese sentido por la fiscal Rosalba Ramos, Magali Sánchez y María Silvestre. El imputado fue sacado del tribunal bajo estrictas medidas de seguridad y llevado a la cárcel de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hasta tanto se ha llevado a la cárcel de Najayo a la salida. Rehusó hablar con los periodistas. Ahora, yo me pregunto, porque yo me quiero preguntar, ¿no se supone que una persona que obtuvo el rango de mayor general y que ocupó casi cuatro años la dirección de control de drogas no dicen los reglamentos, las leyes, qué sé yo? O sea, ¿no se establece que esta persona tenga un resguardo especial? Yo me pregunto, y vamos a indagarlo, ¿por qué razón? Pues estamos hablando de un hombre que puso en ley a muchos narcotráficos en este país y ese tipo debe tener millones de enemigos y entonces su vida también tiene que garantizarse. Y estamos hablando de una tragedia que ha inundado a dos familias y que ha inundado al pueblo, porque este muchacho Duncan era un muchacho conocido y muy querido y nos hemos visto reflejado en lo que puede ocasionar para el mundo, para la gente, un mal momento, un momento de ira, un momento en que usted está embriagado y está en un lugar público en la madrugada y que usted tuvo un mal momento y un desenlace fatal que pudo haberse evitado, pudo haberse evitado porque él, con prensa, andaba con dos amigos y Duncan andaba también con un amigo. Entonces, yo no sé en qué medida, aunque uno tiene que estar en el momento y en el lugar, en el zapato de la gente para uno saber, para uno entender cómo pasó la historia, porque quizás, y no he oído la declaración de los amigos, pero quizás el amigo insistió, vámonos, deja esto, quizás lo cogió por un brazo, porque yo, yo no dejo que fluya una discusión a un nivel alto, si mi amiga o mi amigo está embriagado, yo no dejo que eso pase, yo ni tengo que darle un palo, yo le doy un palo, lo dejo casi piezo ahí, o sea, yo le doy un empujón y lo saco a Pecosor del sitio, ¿verdad? O sea, mi amigo, yo voy a dejar que tenga ese desenlace, no, yo hago algo, pero como digo, uno tiene que estar en ese momento, en esa historia, porque quizás lo intentaron, y el, y comprés, alburque que comprés, también andaba con una persona, no pudo, no pudo hacer nada, entonces, son dos familias, en medio, los dos con la misma tragedia, uno a la cárcel, y uno muerto, y sin ponerme de lado de ninguno de los dos, porque de hecho no lo conocía a ninguno de los dos, pero me pongo en el zapato de las dos familias, de las dos personas, y este señor, que debe tener muchísimo enemigo, por el trabajo que ejerció, debe tener otro trato, debe estar en un lugar, yo voy a investigar, pero yo no creo que él haya, tenga una cárcel común en Ajayo, porque, no sé, como que algo nos cuadra ahí, el caso es que fue, puesto en prisión, por un año preventivo, a espera de un juicio de fondo, ese ha sido el desenlace, de esa tragedia, que quizás, pudo evitarse, pero eso solo Dios lo sabe, y a veces decimos, bueno, cuando una cosa, está en la historia, cuando una cosa está escrita, no se lo depinta, a nadie, nadie, ¿tú oído eso? Lo que está para ti, aunque te quite, ¿tú oído eso? Entonces, la verdad que, sí, que es una situación que lamentamos muchísimo. Vamos a una pausa comercial, y volvemos, y retornamos al set, para actualizarnos con nuestros temas. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Domi García Saleta, y, 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 Gracias por ver el video. Amigos, qué bueno que estén con nosotros. Estamos en vivo todavía, son las seis y pico de la tarde, nublado en muchas zonas del país. Y quiero decirles que en este momento el que desee comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de los teléfonos que van apareciendo en el cintillo de su pantalla de televisión. Entonces, ahí están los teléfonos. Puede ahora mismo marcar, puede usar el WhatsApp de estos dos teléfonos y decirnos cualquier cosa, enviarnos cualquier información de su comunidad. O hasta saludarnos lo que ustedes quieran. Ahí está. Miren, les contaba lo de San Francisco y vamos ahora para San Francisco. Vamos a ver el primer video del presidente de la República esta tarde noche en San Francisco de Macorís. Y esta noche es la apertura oficial de Expo Mayoristas en San Francisco, un escenario para la exhibición y venta de todo lo que producen los mayoristas en el país. Una de las asociaciones más importantes del país. El presidente la va a inaugurar esta noche a las siete y media. Vamos a ver unas actividades del mandatario de San Francisco de Macorís esta tarde. Hoy, con gran entusiasmo, les hemos convocado para entregarles las obras eléctricas de los sectores Aguayo, los Rieles, Cenovit, la entrada y salida de la provincia de Duarte. Es por esto que hoy inauguramos los siguientes proyectos. Iluminación y rehabilitación de redes, los Aguayos. Carretera Zenoví, los Aguayos. Los Rieles de Zenovit, iluminación del Play, los Aguayos. Cancha, los Aguayos, Avenida Libertad y Avenida Presidente Antonio Guzmán, salida a Santo Domingo. Estas obras que estamos entregando aquí a esta provincia se hicieron con una inversión de 40 millones de pesos. Se instalaron 390 postes de hormigón armado, 58 transformadores, 38 kilómetros de redes de media y baja tensión, 705 luminarias, beneficiando a 1.146 familias. Desde la llegada del cambio, encabezada por el señor Presidente de la República, Luisa Binader, hemos realizado múltiples proyectos de esta naturaleza, que han permitido incrementar notablemente la disponibilidad del servicio de energía eléctrica, de manera sostenida y segura, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, el desarrollo empresarial y el dinamismo económico, evidenciándose que la provincia de Duarte está cambiando. Quiero destacar la presencia de nuestro honorable Presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien nos honra una vez más con su visita a este municipio. En estos dos años de gobierno, el municipio de San Francisco de Macorí, ha sido una prioridad para la gestión de nuestro Presidente. Hoy podemos afirmar que este gobierno del Presidente Luis Abinader es el verdadero gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el que garantiza que el desarrollo continuará llegando a todos los rincones del país, de mano del Presidente Luis Abinader. Miren, nos están llamando, nos están escribiendo, saludándonos desde el portal. Así que un saludo a Doña Marixa, que está en sintonía con el programa desde el portal. Un saludo. ¿Viste, Wilkin? Muy bien. Mira, Wilkin, el Presidente de la República, en estas actividades de hace unos minutos solamente, en San Francisco, dejó iniciar los trabajos de construcción del proyecto habitacional que tiene inversión de 325 millones de pesos. El Presidente dejó iniciado este mía con los trabajos para la construcción de este proyecto que se llama Santa Ana y está ubicado en el barrio Azul. El proyecto será ejecutado por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Presidencial. La obra presenta un cambio drástico en la vida de estas familias que pasarán de vivir en una zona peligrosa por la inclemencia de las condiciones del tiempo y las constantes inundaciones a residir en un apartamento propio. Muy pronto, los residentes del barrio Azul tendrán un lugar digno para vivir como cada ciudadano se merece. Este remozamiento y lo que vieron ustedes ahora en ese video es la electrificación donde Magdalena inauguró siete nuevos proyectos eléctricos con diversas vías e instalaciones deportivas que impactarán a 1.146 usuarios, así como decenas de niños y jóvenes que participan en deportes. Esto se suma a otros 46 proyectos de electrificación para un total de 53 en esta provincia. Duarte invirtiendo más de 99.27 millones de pesos en beneficio de 2.731 familias. Las obras puestas en funcionamiento esta tarde fueron la adecuación de luminarias en la Avenida Libertad y en la salida hacia Santo Domingo, Los Triolitos y Casa Vieja con 390 postes, 705 luminarias, así como 39 kilómetros de cables de media y baja tensión, así como 58 transformadores. El administrador de Norte, como ustedes dieron cuento, indicó que se han realizado múltiples proyectos que han permitido incrementar notablemente la disponibilidad del servicio de energía eléctrica sostenible y segura. Vamos ahora con otro videito porque estamos con el tiempo rapidito para ver otras actividades del mandatario esta tarde en San Francisco de Maconís. Hoy nos encontramos en este espacio, en este terreno, en este solar, que esta acción de construcción de estos 128 apartamentos que incluyen parqueos, que incluyen áreas verdes, que incluyen áreas de ejercicios al aire libre, que incluyen este terreno, este solar, que fue uno de los planteamientos que hizo el presidente de que si Dios lo convertía en presidente se iba a terminar en la República Dominicana el hábito de canibalizar los terrenos propiedad del Estado y que todos los terrenos del Estado iban a ser utilizados de manera adecuada en acciones en beneficio de los ciudadanos. Hoy, presidente, esta obra que iniciamos sigue manifestando una acción de otro concepto sinónimo a cambio, la transformación que vive el centro urbano de esta extraordinaria ciudad de San Francisco de Maconís, que incluye la construcción de una estación, de un cuartel general de bomberos, que incluye la construcción de oficinas públicas para albergar el 911, el INESPRE, el INTRAN, obras públicas y otras dependencias del Estado, y que incluye también la construcción de una verdadera fortaleza, no sólo para darle a la ciudad de San Francisco y a la provincia de Duarte la dignificación que merece una ciudad que es la capital económica del nordeste del país y una de las principales provincias de la República Dominicana. Esto es lo que se llama cambio. Este es un hombre que ha demostrado que es mandatario, administrador de los bienes del Estado sin perder la condición de ser un ser humano de carne y hueso conectado con los problemas de la República Dominicana. Sigan confiando en su presidente. Sigan confiando en un gobierno honesto, decente y trabajador. ¡Adelante, presidente! ¡No se detenga en esta transformación de la República Dominicana! Miren, además, esta tarde se dejó inaugurada una nueva oficina de más reservas que en este municipio tiene una cartera de préstamos de más de 5.300 millones de pesos y una cartera de depósitos de 12.555 millones. Solo en el municipio de San Francisco de Macorís, la cartera de préstamos para la pignoración de arroz alcanzó las cifras récordes de 2.436.000 y la de depósitos 12.714. Estuvieron ahí presentes en la inauguración de esta sucursal el viceministro administrativo Igor Rodríguez, la gobernadora Ana Cortés, el senador Franklin Romero, el diputado José Luis Rodríguez, el presidente de la Comisión del Consejo Unificado de las EDES, el Consejo Unificado de la EDES, Manuel Lara también, el alcalde de San Francisco de Macorís, Siquión Ejedra Rosa, y los directores del INDRI, Olmedo Cava, del Distrito Municipal de Aguayo, Luis Alberti, del Distrito Municipal de La Peña, José Oriol Negrín, y el subdirector ejecutivo del INTRAM, Daniel Canela. Y para concluir, para concluir con las actividades que estuvo el mandatario estatal, este día completo en San Francisco, el mandatario supervisó los trabajos de Cañada Grande y la construcción de Nueva Fortaleza. Desde el pasado mes de julio se dejó iniciar la primera etapa de los trabajos de saneamiento y adecuación que abarcan su revestimiento en hormigón armado, alcantarillas de cajón, con sus intersecciones y protección de márgenes de gaviones. Este proyecto se realizará en tres etapas con una longitud total de 1.2 kilómetros. Así de sencillo. Damos un minuto, damos un minuto, no cierre, damos un minuto. Entonces, seguimos en vivo, seguimos en contacto con los amigos que nos siguen a través de nuestro programa, saludando a la señora que nos escribe desde el portal y tenemos otro saludo desde la 27 de febrero. Así que un saludo también para Doña Beatriz. Bueno, recuerden que ahí están los teléfonos para que usted tenga acceso a conversar con nosotros, a mandarnos saludos, a hablar sobre diferentes temas, a hablarnos de su comunidad y con mucho gusto haremos estas transmisiones rápidas con los teléfonos en vivo a la medida que usted pues lo necesite y lo quiera. Así que, ¿cómo estamos de tiempo? Les agradezco, amigos, este miércoles haber estado con nosotros. Cuídense de la lluvia porque parece que en algunas zonas está lloviendo y el viernes, como siempre, una propuesta distinta y hablaremos un poco de turismo. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada.